Una inspiración del grande Antonio Pacheco Para la voz y el estilo múdico de Tomás, Tomasino Pacheco Dame tu amor María Elena, dame tu amor No demores por favor Dame tu amor María Elena, dame tu amor No demores por favor Nadie podrá impedirte tan solo yo No demores por favor Nadie podrá impedirte tan solo yo No demores por favor Apúrate María Elena Que me desespera no tenerte conmigo Dame tu amor Ay María Elena, María Elena Chiquita bonita Pero no quiero chiquilla linda María La culpa lo tienes tú Pero no quiero chiquilla linda María La culpa lo tienes tú Es por demás que digas que no Dígame de una vez Es por demás que digas que no Dígame de una vez Porque eres chiquilla, porque eres bonita Vives orgullosa, goza de la vida Porque eres chiquilla, porque eres bonita Vives orgullosa, goza de la vida ¿Cómo dices? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso! ¡Fuertecita María Elena! Chiquita bonita ¡Muévete, muévete ¡Groza, goza, goza! Ay no vas Y yo estoy sufriendo Por una cíguacina ¡Ay China! Gracias.